El pan es un alimento básico de nuestra dieta que también está acogido a la marca Calial, bajo la que se distinguen cuatro tipos de panes típicos de las tres provincias aragonesas, el pan de cinta, el pan chusco, el pan de cañada y el pan de pintera, pintadera o estrella. Los panes con el sello Calial están elaborados con harina de alta calidad y masa madre natural, sin ningún tipo de aditivo ni coadyuvante tecnológico. Están sometidos a largos periodos de fermentación, lo que determina la gran calidad de estos panes. El reglamento describe también cómo debe ser el proceso de producción para cada uno de los panes, elaboración de la masa madre, amasado, reposo, boleado y especifica claramente que la cocción habrá de tener lugar en un horno con solera de piedra, en ningún caso se podrán congelar para su conservación y posterior comercialización. Son panes de aspecto rústico, con miga esponjosa, hueca y corteza crujiente y tostada. Este es el pan chusco con el sello Calial que tiene forma alargada y un corte transversal en la parte superior a lo largo de toda la pieza.